Muchas gracias, gracias. Y aparte de eso, Marcela, ¿qué más? También si usted que está allá en casita o acá en la terraza nos deja un comentario en nuestras redes sociales, comparte el video, comparte los videos de YouTube y los manda al 6198-1314, se va a estar también ganando numeritos de la pantalla. Y aparte, usted viene a ganar números de la pantalla con la factura de la terraza. Usted cancela, pide la factura, le toma la foto y la manda al 6198-1314. 6198-1314, mande su factura para que usted participe. Hoy tenemos ganadora. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias, de verdad. Hoy tenemos ganadora y tuvo la suerte que el otro no llegó. Por eso les digo que cuando yo los invito a venir al programa, tienen que venir con tiempo, con tiempo, sacar el tiempecito. Más si se ganan un premio, hay un protocolo siempre a hacer. Venga, mi amiga, cantante nacional, vamos a pedirle que nos cante una pieza ahora. Para aprovecharnos que estás aquí. Venga, mi amiga, venga, venga. Venga para que se lleve la pantalla. Venga, sí, ella se ganó la pantalla. ¿Y por qué ganó la pantalla? Porque participó, gordito. Porque participó. A la gente le digo, comparta, ponga comentarios, mándenlo al 612814 y no lo hace. Vea cuánta gente de aquí, cuántas cuentas han pagado y cuántas fotos han llegado. Le digo cuántas. Ninguna. Porque así es la gente. Se les dice y se les dice y se les dice. Es como si no se les dijera. Sí, claro, ahora nos va a cantar una, Marce. Vea, yo hago un grupo. Hago un grupo para el programa. Le digo, pasen las pistas. Numérenlas. Llegan aquí y siempre lo mismo. ¿Entienden? Entonces no es que yo quiera, sino es que, pues tiene que tener un orden. O sea, muy fácil. Es como cuando usted está en la choza. Llega, se quitan los zapatos. ¿Dónde tienen que ir los zapatos? A la zapatera. ¿Verdad? Es tan fácil, hermano. Pero la gente a veces no lo hace. Lo fácil, no lo quieren hacer. Recuerde que usted se puede ganar la pantalla. Es sumamente sencillo. Métase en el programa. Ponga corto. Deme un número. Pero póngase en Artistas Nacionales el gordo regalón. Ahora cuando yo llego a la casa, le escribo y le mando el número. Tan fácil como eso. Esa es una. La otra, Marcela, ¿cómo puede ser? Gorditos, que hay tantas maneras que se tomen una fotito conmigo, así de fácil. Con usted o con cualquier artista, tres números de la pantalla. Usted paga todos los martes, todos los jueves y nunca mata la foto. Y manda la foto. Pero no lo hace. Tan sencillo como eso. Gorditos, yo participé en uno de los juegos y también gané. Le acerté al marcador la última vez. Bueno, sí. Y gané. Venga, mi amor. Venga, porque estás esperando. Dice el DJ que ando con la voz afónica. Y usted me hace hablar y hablar y hablar. Mi amor, ¿cómo estás? Oigan, déjeme felicitarla porque anda usted de rojo y negro. Déjame darle un aplauso a ella por ser inteligente. Anda de rojo y negro. ¡Wow! Por eso se ganó la pantalla. ¡Wow! Que me cae bien esta mara. Ahora la vamos a poner a cantar. Venga, papi. No, no, no. No, papi no se va a llevar. Liz. Liz. ¡Batoli, Batoli! ¡Ay, mi amor! ¿Cuándo será el día en que no tenga que decirle las cosas? Venga aquí. Aquí, mi amor. ¡Ocha! ¡Ocha! Por si salga una fea. ¡Vénganse, amigos! ¡Venga, papi! Venga, papi. ¡Venga, papi! Porque salga una foto donde se lleva. ¡Tómale el video a él! O se lleva la foto. ¡Venga! Va a tener que llevársela a usted porque el hombre no quiere venir. ¡Venga, papi! ¡Tómale el video donde se lleva la foto! ¡Él ganó! Porque participó. Usted no gana porque no participa Porque no ve el programa Gracias, ya se puede llevarla Vaya, mira como me duele que se la lleven Siento mi bolsillo 117 mil pesos Gracias a usted Marcia por participar Mira como me duele